Amanecerá todo el día el Padre Alejandro Solalí de aquí en Chihuahua para tratar el tema de migración, el respeto a los derechos humanos, la atención digna a la salud, sobre todo en los hospitales más pobres como lo es el Hospital Central del Estado de Chihuahua, el respeto y a la vida de aquellos que manejan la comunicación en las noticias que son ustedes. Y regresará el Padre a la Ciudad de México el día 27 a las 8.30 de la mañana. Se había manejado por equivocación una fecha que decía 17 de este mes, pero ya la corrección es para ese día 26, todo el día aquí en la ciudad. El Congreso le va a recibir aquí en el edificio, están ustedes todos cordialmente invitados a una rueda de prensa para que presidiera el Padre con todos ustedes como medias. Gracias y bendiciones. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Acosta Acosta, soy conocido como La Misión, dentro del Hospital Central, en derecho a la salud de los más pobres y más humildes.